Desde España, Chile al Mundo, Cultura Hola, buenas tardes para Todos Televisión, para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo. Desde Casa América tenemos la oportunidad de estar con nuestro amigo Pedro Fernández, el cual recibió una tremenda nominación desde Chile, que es la participación en los premios Altasor. Y me gustaría que él nos pudiera compartir también la alegría de haber sido partícipe de este premio tan importante. Hola, ¿qué tal? Es muy importante el hecho de estar nominado y en general solamente se eligen a tres, entonces de estar dentro de estos tres realmente me hace sentir muy importante agradecer también a toda esta gente que ha hecho posible, mis maestros de baile en Chile, mis maestros de acá, el hecho también de poder participar acá en producción importante en España, a mi familia, a mi academia en Brujo, entonces realmente me siento muy feliz. También nos alegra a nosotros, los chilenos que estamos acá en España, porque podemos disfrutar el gran profesionalismo que tú demuestras en tus actuaciones. De eso también proyectarlo a Chile, de que un chileno está haciendo un gran trabajo aquí. Siempre he tratado de que mi identidad nunca perderla, porque siento que es el plus que tengo yo en mi forma de bailar. Asumo esta responsabilidad de estar como chileno y ser representante de los chilenos acá en España y en el resto del mundo en donde he participado y he bailado, entonces es cada vez más grande y voy a tratar de estar a la altura. Gracias. 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 Gracias.